de ustedes, a las autoridades municipales, a la presidenta del DIP, al director de este centro de atención para la ciudadanía, a todo el personal, muy bienvenidos. Vamos a dar inicio con este programa que tiene como finalidad aperturar las instalaciones del sistema DIP municipal. Bienvenidos sean todos ustedes, es un honor tenerlos acá con nosotros en esta bonita mañana, un tanto fría, pero la vamos a llenar de calor con todo ese entusiasmo para atender a quienes más lo necesitan. Damos la bienvenida mientras nos hacen favor de colocar lo necesario para Eliston inaugurar. Saludamos con mucho gusto a las autoridades municipales que realzan este acontecimiento en este lugar, en el que sin duda será la parte medular para la atención de la ciudadanía. Tenemos con nosotros al ciudadano Medardo Daniel Ramírez Reyes, presidente municipal constitucional de Niaguatlán de Porfirio Díaz, para quien le pido un fuerte aplauso. Nos acompaña la ciudadana Rocío Cortés Borges, síndico hacendario. Bienvenida. Está con nosotros la profesora Zavetaí Alejandra Ortega Velasco, regidora de educación. Buenos días, bienvenida. Nos acompaña el ciudadano Eladio Samuel Ríos Ríos, regidor de Hacienda. Gracias por estar con nosotros. También está con nosotros el ciudadano José Ignacio Hernández Hernández, regidor de Obras. Bienvenido. Damos la bienvenida y agradecemos su presencia del ciudadano Marcelino Cruz Cruz, regidor de Ecología. Nos acompaña también el ciudadano Galdino Ramírez Carmona, del área de extensión territorial. Bienvenido. Bienvenido. Muchas gracias. Está también el licenciado Avisaí Horacio Ortega Rojas, alcalde municipal. Gracias por estar con nosotros. Y por supuesto, la presidenta del sistema municipal, la ciudadana Claudia Marlene Ojeda Hernández. Muchas gracias. Damos también la presencia del ciudadano Francisco Velasco Cruz, director de Radio Soleil. Gracias, don Panchito, como lo conocemos. Saludamos también al ciudadano Salvador Reyes, coordinador del DIV municipal. Y todo el personal debidamente uniformado, bienvenidos y muchas gracias con ese entusiasmo maravilloso de recibir todas las solicitudes de petición que tendrá la gente, sin duda. Vamos a continuación a escuchar las palabras de la presidenta del DIV municipal, la señora Claudia Marlene Ojeda Hernández. Muy buenos días, autoridades presentes. Presidenta municipal, señora Rocío, maestro Sabetaí, contador, arquitecto, bienvenido. Señor Marcelino Galdino, muchas gracias por estar aquí. Les agradezco, nos acompañen el día de hoy, que es un día tan importante para la vida de las mujeres y los hombres de este municipio, ya que el DIV Miahuatlán abre sus puertas para todos aquellos que necesiten la ayuda, el apoyo y el impulso para desarrollar sus capacidades y lograr una estabilidad. La salud, la alimentación, los talleres, la enseñanza y la atención en la familia es nuestra razón de ser a partir de este momento. Y en los tres años que nos quedan por delante, buscaremos estar con ustedes y lograr el conjunto un mejor Miahuatlán para todos nosotros. Como lo mencioné el día de antier, las niñas y los niños son nuestra prioridad y haremos todo lo que esté en nuestras manos por lograr que durante la infancia y su juventud tengan las herramientas necesarias para poder salir adelante. A las amas de casa les digo que yo como ama de casa, esposa, pero como sobre todo madre, comprendo y conozco sus necesidades y tienen en mí una aliada con la que cuentan. Gracias por su apoyo a cada uno de ustedes, ya que sin ello no sería posible llevar a cabo esto. Gracias. Ahora agradeceríamos simplemente las palabras del ciudadano Bedardo Daniel Ramírez Reyes, presidente municipal constitucional de Miahuatlán de Porfirio Díaz, y al mismo tiempo hacer la declaratoria inaugural de este instituto. Bueno, buenos días, buenos días compañeros concejales, gracias por acompañar aquí a los compañeros del DIF, compañeros y compañeras, Marlene. Para mí pues es muy importante esta área, ¿no?, de la parte humana del ayuntamiento y pues la verdad yo los exhorto a ustedes de que el trabajo que estamos realizando ahorita como concejales, como ayuntamiento, creo que estamos iniciando muy fuerte. Primeramente quisiera felicitarlos por el día domingo, la verdad fue un excelente evento, muy bonito evento. Hubieron muchas felicitaciones al presidente municipal, pero creo que las felicitaciones deben ir hacia ustedes, gracias a la presidenta del DIF, el coordinador, y cada uno de ustedes, por el trabajo que se hizo, yo creo que ahí se vio, ¿no?, que aunque no teníamos a lo mejor el recurso, pero ahí coordinándonos bien con las diferentes personas, con los panaderos, con los que hicieron las pizzas también por ahí, se pueden hacer las cosas. Y salió muy bien el evento, y así quiero que aquí también en estas instalaciones del DIF pues hagamos nuestro mejor esfuerzo en atender a las personas más vulnerables del municipio, a las niñas, a los niños, a las personas con capacidades diferentes, a las personas de la tercera edad, que son principalmente los que vienen aquí a recibir los servicios del DIF municipal. Lo mismo vamos a revisar ahí para centrarnos a platicar el tema de los trabajadores del municipio para que se les dé la atención, la prestación ahí de salud, que no contamos ahí con el personal del municipio, pero vamos a irlo platicando ahí para ver que nos den ese servicio. Lo mismo que las medicinas, para que ya nos vayamos coordinando ahí con el contador Samuel para ver cómo les pagamos, cómo nos coordinamos ahí. Y pues no me resta más que agradecerles que también trabajaron muy duramente para traer las cosas para acá. Todos cargaron ahí con el equipo. Vamos, no sé, creo que si van a entrar alguna que otra mejora aquí el edificio y para que con los compañeros de Obras se aboquen aquí a apoyar a todos los compañeros del DIF. Lo decía la presidenta aquel día que se les tomó protesta al comité, al comité de Miahuatlán, de que somos un solo equipo, que eso nos quede muy claro, de que no es aparte el equipo del ayuntamiento allá, los que están en el Palacio Municipal, y aparte el equipo del DIF. Todos somos un solo equipo. Y cuenten con el apoyo también de los que estamos allá en el Palacio Municipal, para que cualquier actividad donde necesiten que nosotros apoyemos, y también en las actividades que nosotros vamos a tener en el DIF, en el ayuntamiento con los empleados de allá del Palacio Municipal, pues también para que ustedes se sumen a ese esfuerzo de sacar un trabajo conjunto. Quiero recalcar esta parte de la unidad, porque sí es muy importante, lo estamos trabajando muy bien en el cabildo, en el ayuntamiento. Todos ya formamos un solo equipo, compañero Galdino, Marcelino, Silvino, Nacho, Samuel, la profesora Alejandra, Doña Rocío, Chevo, y Don Adán. Pues hemos formado un equipo y estamos trabajando muy bien, estamos organizados, lo estamos viendo así de que mi aguatlán no necesita como equipo a todos, y así estamos trabajando, y es lo que les quiero pedir, de que no nos veamos como competencia allá, de que no es que eso le toca al ayuntamiento, no, que nos esforcemos en hacer un gran equipo. Y al final el gran equipo va a ser todo mi aguatlán, y vamos a atender a ese gran equipo que tenemos allá afuera, y que van a venir y que seguramente van a estar aquí. Y cuando vayamos a las colonias también, que vamos a salir juntos a hacer el trabajo del sábado en tu colonia, pues también que participemos juntos. Salud, enhorabuena, muchas gracias, y siendo las 10 con 45 minutos, declaro formalmente inaugurado este edificio y las instalaciones del Díaz Municipal. Muchas felicidades, enhorabuena, y vamos a cortar el listón. A ver lo que sigue.